Hola chicos, saludos, aquí su propio Armando Y hoy continuamos con el trabajo de abdominales, ok? Quedamos en trabajos de abdominales superiores o upper Continuamos todavía, todavía nos quedan dos ejercicios de upper Bien? El día de hoy vamos a trabajar con un ejercicio llamado Hundreds, ok? Este es el ejercicio Elevamos rodillas y piernas, ok? Y realizamos el movimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muy bien chicos, y así sucesivamente, muy bien? Entonces todo va a depender de tus posibilidades y logros Pero pueden ser 4 series de 10 repeticiones, 15 repeticiones, 20 repeticiones Todo va a depender de tus posibilidades Va pa chicos Bien chicos, y acá como lo muestra la imagen Pues la zona que estamos trabajando se ve sombreada en rojo Seguimos trabajando con los abdominales superiores o upper Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!